Esta fecha es muy especial para ARMY tanto como para Jungkook ya que un día como hoy este ser maravilloso llegaba a este planeta. A lo largo de su vida y recientemente con su exitosa carrera siempre ha estado rodeado de personas que lo quieren mucho y ahora cuenta con el amor de ARMY global. Todo el mundo quiere demostrarle el inmenso amor y cariño que le tienen. En sus cumpleaños pasados, las ARMYs de todo el mundo se encargaron de que este día sea muy especial para él. Un grupo de ARMYs de China plotearon un tren completo en su honor. A lo largo del tren se podía apreciar las hermosas imágenes de Jungkook. Por otra parte, una K-ARMY realizó una donación de 970,900 Won a la Fundación Infantil de Corea en nombre de Jungkook. Y cuando creíamos que ya todo es demasiado, aparecen las fotos de Jungkook llenando la Rueda de la Fortuna del Parque Everland, el parque temático más grande de Corea en el 2020. Pero eso no es todo. El mismo año, un grupo de ARMYs de China, Kok B, festejó el cumpleaños de Jungkook con un espectáculo de otro mundo. Hermosos fuegos artificiales sobre la ciudad. Para este año, el que empezó con los regalos fue J-Hope que en medio del V-Live que hacía Jungkook, entró con un pastel y le cantó un hermoso feliz cumpleaños. Y en otra parte del mundo, las ARMYs de Indonesia adoptaron 4000 tortugas marinas de un refugio y las liberaron al mar como regalo de cumpleaños de Jungkook. Fue un acto muy hermoso por parte de las ARMYs de Indonesia. ¿Se acuerdan que en un video les hablé de lo mal que le estaban pasando las ARMYs de Afganistán? Pues un grupo de ARMYs realizaron donaciones a una ONG que ayuda a mujeres de Afganistán, país que atraviesa una crisis política y social. Las ARMYs de Perú no se quedaron atrás y realizaron una modesta donación a nombre de Jeon Junkok a la campaña Ponle Corazón, una fundación para ayudar a niños con cáncer. Si hablamos de proyectos, Jungkook y Namjoon se pasearon por las calles de México en bus. Esto gracias a una campaña impulsada por las ARMYs de dicho país, quienes colocaron banners que cubrían casi todo el vehículo de transporte público, en conmemoración al cumpleaños de Jungkook. Y si creían que ARMY no podía ser más increíble, ahora el fandom sorprende con el regalo de cumpleaños más épico hasta ahora. Jungkook es el dueño legal de un pedazo del satélite de la Tierra, gracias a un proyecto pensado por sus admiradoras para honrar los 24 años de vida que cumplirá este primero de septiembre. El proyecto que hizo posible tamaña sorpresa fue titulado JKSG y tuvo como impulsor a las ARMYs de Jungkook Singapur. Cada regalo fue único y muy importante para Jungkook, y el amor de él hacia ARMY es inmenso que en medio de la transmisión en vivo les compuso una canción inédita. Muchas, pero muchas felicidades Jungkook. Y tú, no te olvides de escribir tus mejores deseos para él en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video.